Música A través del programa de Red Móvil Comunidad Diferente se está apoyando a los grupos de participación con el mejoramiento para la vivienda se les está apoyando para la ampliación de lo que es un cuarto, cocina, techo o un enjarre pues que sigan participando con este apoyo la verdad el programa de Red Móvil es un programa integral donde se trabajan cinco ejes, alimentación, vivienda, economía, salud y vivienda entonces que se acerquen a DIF es un programa que fomenta la participación social a través de la organización entonces es un programa muy bueno para que pueda llegar a más comunidades y colonias de aquí del municipio de Puente Música 12 puntos de cemento, 2 de mortero, 4 láminas y arnes aunque no sé cuántas arnes están, pero con arnes estamos agradecidas con todos los apoyos que nos han dado y esperemos que sigan apoyando a las demás familias que también lo necesitan pues todavía muchas familias necesitamos Música Música